¿Alguna vez te has preguntado cómo una marca de lujo como Moncler ha logrado destacar en un mercado altamente competitivo? Desde sus orígenes hasta su enfoque actual, exploraremos los elementos clave que han impulsado su éxito y la han convertido en un referente en la industria de la moda. Moncler, la reconocida marca de lujo italiana especializada en prendas de abrigo, ha logrado destacarse en la industria de la moda como un verdadero referente de estilo y calidad, con una historia que se remonta a más de seis décadas. La estrategia de Moncler ha sido fundamental para su éxito y crecimiento continuo en el mercado. A través de una combinación de elementos clave como la innovación en diseño, la expansión global y la atención meticulosa a los detalles, Moncler ha logrado construir una marca icónica. Por ello, en este vídeo exploraremos los factores clave que han impulsado el éxito de Moncler. El objetivo que persigue la estrategia de Moncler Para analizar la estrategia de Moncler, primeramente es necesario comprender el objetivo que ésta persigue. Teniendo esto en cuenta, podemos establecer que el objetivo principal de la estrategia de Moncler es establecerse como una marca de lujo líder en el mercado global de prendas de abrigo. Moncler busca ser reconocida como sinónimo de calidad, estilo y artesanía excepcionales, y su estrategia se enfoca en mantener este estatus en la mente de los consumidores. Además, la marca aspira a ser una referencia en el ámbito de la moda de lujo, creando productos exclusivos que se distinguen por su diseño innovador, materiales de alta calidad y atención meticulosa a los detalles. También busca capturar la esencia de la elegancia y la sofisticación, ofreciendo prendas que no sólo cumplen su función práctica de abrigar, sino que también reflejan el estilo de vida y la personalidad de sus clientes. Además, persigue expandirse en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los existentes. Esto sin comprometer la calidad de sus productos ni diluir el aura exclusiva asociada a la marca. La estrategia de Moncler y los factores claves de su éxito Ahora que hemos entendido el objetivo de la marca, podemos analizar la estrategia de Moncler para alcanzarlo. La estrategia de marketing de Moncler se basa en una combinación de enfoques creativos y efectivos para promover su marca, llegar a su audiencia objetivo y generar un deseo de adquisición de sus productos exclusivos. A continuación, se presentan los factores clave de éxito de la estrategia de marketing de Moncler. Posicionamiento de marca distintivo Moncler ha logrado establecer un posicionamiento de marca distintivo en la industria de la moda de lujo. Su enfoque en prendas de abrigo de alta calidad y diseño innovador le ha permitido diferenciarse de la competencia. La marca ha creado un sentido de exclusividad al asociarse con eventos de moda de renombre, colaboraciones con diseñadores y celebridades y al mantener una imagen de lujo en todas sus comunicaciones. Además, a esto le ha sumado la exclusividad en cada una de sus colecciones, las cuales no solo son originales y nunca antes vistas, sino también exclusivas de la marca. Marketing experiencial y emocional Moncler ha sabido aprovechar el poder de las experiencias y las emociones en su estrategia de marketing. Esto es debido a que la marca ha creado espacios y eventos inmersivos que permiten a los clientes experimentar la esencia de la marca y sentir una conexión emocional con ella. Además, su presencia en redes sociales y campañas publicitarias se centra en contar historias inspiradoras y evocadoras que generan un sentido de aspiración y pertenencia entre los consumidores. Innovación y colaboraciones estratégicas Moncler ha demostrado una capacidad constante para innovar en diseño y materiales, manteniéndose a la vanguardia de las tendencias de la moda. De igual modo, ha establecido colaboraciones estratégicas con diseñadores y marcas de renombre, lo que ha impulsado su visibilidad y atractivo para un público más amplio. Estas colaboraciones estratégicas permiten a Moncler ampliar su alcance y captar la atención de nuevos segmentos de mercado. Enfoque en un buen servicio al cliente Moncler se esfuerza por brindar una experiencia de servicio al cliente excepcional, desde la atención personalizada en sus tiendas físicas hasta la facilidad de uso de su plataforma en línea. La marca busca garantizar que cada interacción con el cliente sea memorable. La calidad de sus productos, la disponibilidad de tallas y modelos y el cuidado en los detalles de empaquetado y envío contribuyen a una experiencia premium y satisfactoria para los clientes. En conjunto, estos factores clave de éxito de la estrategia de marketing de Moncler han permitido a la marca mantener su estatus de lujo. También les ha ayudado a atraer una base de clientes legales y generar un atractivo continuo en el mercado de la moda. Si te ha gustado este vídeo, te agradecemos que nos des un like y que te suscribas a nuestro canal de marketing y estrategia.